de regreso aquí en nuestro programa el toque del mediodía agradeciendo la sintonía a todos nuestros televidentes que están conectados a través del canal 10 de Telenor, recuerda canal 310 a nivel nacional y nuestra gente en los Estados Unidos el programa ha diferido a las 6 de la tarde hora en República Dominicana 5 de la tarde hora de Estados Unidos a través del 1014 de Optimus Cable Canal América y nuestra gente que está conectada a través de nuestro portal Telenor.com gracias por la sintonía, los que están llegando que llegaron a sus hogares, buen provecho buen provecho, miren la situación en Estados Unidos y Irán ha generado una controversia entre demócratas y republicanos y es el caso del ex vicepresidente candidato a la presidencia John Biden que dice el señor director me la pone en pantalla lo que colgó en su cuenta de Twitter el vicepresidente el candidato presidencial no por Dios por Dios John Biden John Biden que dice vamos a estar claro Donald Trump no está autorizado para llevarnos a una guerra contra Irán sin la aprobación del congreso de los Estados Unidos un presidente nunca puede tomar esta nación para la guerra sin informar sin haber informado el consentimiento a los americanos está en inglés traté de traducírselo eso lo colgó John Biden en el día de ayer porque el congreso está esperando que en el día de hoy que Donald Trump justifique el porqué los ataques y que terminó con la vida de cinco importantes comandantes de Irán del cuerpo élite de Irán entre ellos el general Soleim y esto es lo que ha generado la situación que está en Irán en estos momentos por otra parte anoche ustedes saben que el presidente Donald Trump se comunica mayormente vía Twitter yo soy de los que digo que Donald Trump mínimo tiene algunas acciones en Twitter porque o sea es verdad que Twitter es un medio masivo pero realmente Donald Trump lo ha popularizado incluso lo ha mantenido vigente porque Instagram y Facebook se utiliza en la mayoría en la mayoría de países del mundo fuera de Estados Unidos en Estados Unidos Twitter tiene una mayor concentración pero miren lo que publicó Donald Trump en su cuenta de Twitter donde él dice todo está bien misiles lanzados desde Irán en dos bases militares ubicadas en Irak la evaluación de víctimas y daños que tiene lugar ahora hasta aquí todo está bien tenemos el ejército más poderoso y bien equipado de cualquier parte del mundo con diferencia haré una declaración mañana en la mañana no sé si en lo que nosotros hemos estado aquí haciendo el programa Donald Trump se ha comunicado vía la Casa Blanca para decir lo que realmente sucedió porque anoche estuve viendo a a la BBC a la BBC y también a CNN a diferentes comentaristas y analistas internacionales sobre política internacional que decían que todo dependía de esos ataques esos misiles que lanzó Irán a dos bases ubicadas en Irak donde esas bases hay soldados estadounidenses que dependiendo si hubiesen ha visto muertos norteamericanos pues ya Donald Trump iba a reaccionar de una forma diferente según la misma fuente de Donald Trump a través de su cuenta de Twitter él dice que todo está bien nos imaginamos que es que no hubo ningún tipo de daño colateral o bajas de soldados norteamericanos entendemos esa parte y eso es bueno es bueno porque realmente el mundo está ahora mismo tenso porque nadie quiere una tercera guerra mundial por otra parte otra noticia ya un poquito más local el dirigente del PRD Luis Ernesto Camilo anunció ayer que el domingo se van a dar a conocer los candidatos oficiales y cito dice aquí que para el 12 el domingo 12 de enero una asamblea para dar a conocer los candidatos de esta organización política de la provincia Duarte el director de campaña de las 14 provincias que conforman el Cibao Luis Ernesto Camilo explicó que durante la actividad que tendrá lugar en las instalaciones del club el mayorista serán presentados los diferentes candidatos a cargos municipales y congresuales tanto en San Francisco de Macorís como en los diferentes distritos municipales lo que nosotros vamos a hacer el domingo no lo ha hecho ningún partido incluso nuestro partido aliado el PLD manifestó Camilo aseguró que será un acto masivo en el que se espera la presencia de miles de PRDistas indicó que esta actividad será el inicio de la campaña cargada de alegría y entusiasmo como de costumbre realizan en este municipio esto es gracias a tuvozrd.com que colgó esto en su página pero reitero ayer lo dijimos la propuesta donde está la propuesta de estos candidatos principalmente a la alcaldía a la diputación y la misma propuesta ahí está Franklin Romero y Amilcar Romero que son los dos candidatos más punteros que no han dado a conocer su propuesta en el caso de Amilcar Amilcar ya tiene varios periodos siendo senador y el trabajo de él se conoce no sabemos si él va a proponer alguna propuesta a legislar para favorecer la provincia de Duarte pero en el caso de Franklin Romero que ha sido diputado por cuatro años debería de lanzar una propuesta y decir yo cuando sea senador voy a traer tales soluciones o tales propuestas porque eso es lo que hace un senador para que el gobierno invierta aquí en la provincia Duarte específicamente aunque también tiene que ver con todo el resto de la República Dominicana las decisiones y la propuesta que tome un senador como también los diputados pero en el caso más local que son los alcaldes o alcaldesas no hemos visto aquí la propuesta de Miledis Núñez no hemos visto la propuesta de Emmanuel Trinidad que otro candidato alcalde no hemos visto de Siquión G. de la Rosa no hemos visto las propuestas si la tienen les reitero y voy a ser puntual suban a su cuenta de Instagram a sus páginas de Facebook a Youtube o donde quiera o enviéndonos un mensaje o enviéndonos aquí impresa para nosotros leérsela al pueblo para que sepan por qué deben de votar por usted porque yo no entiendo cómo que estos políticos están haciendo la campaña ya prácticamente estamos a días a un mes y días de las elecciones municipales y nadie sabe qué es lo que estos candidatos tienen para ofrecer a este pueblo de San Francisco de Macorís ojalá 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 hagan un meeting bueno el que va a ser el PRD para proclamar a su candidato pero hay propuestas que queremos es saber qué es lo que tienen planificado por lo menos planificado para un periodo de cuatro años que serán electos el próximo mes de febrero vamos a un corte luego del corte ya regresamos con la parte final de este su espacio el toque del mediodía el toque del mediodía aquí si hay diversión